... Continuamos, vamos, vamos a seguir adelante Y dice, ingrato amor para todos ustedes Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja En el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mandaste mi vida abriendo la herida en mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Mas ya me imploro besar esa boca que tanto deseé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amor que tanto deseé Ingrato amor Ingrato amor Amor que tanto deseé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amor que tanto deseé Ingrato amor Ingrato amor Amor que tanto deseé